Vamos a respetar la audiencia inicial de la jueza y esperaremos los resultados. Nosotros somos inocentes de todos los cargos que nos imputa la fiscalía. Vamos a demostrarlo a lo largo del proceso, pero quiero decirles con toda claridad que nuestro gobierno hizo las cosas en orden, de acuerdo a la ley, y eso nos llena de satisfacción. Son nuestros mejores argumentos para la hora de enfrentar esta situación. Sobre el embargo, es un tema que esperamos que al finalizar la audiencia se pueda resolver, ya que las empresas no pueden dejar de funcionar, como se mencionó. Hay aproximadamente 300 personas que trabajan para las empresas, son 300 familias que dependen de un trabajo, y obviamente todas estas personas tienen obligaciones, tienen préstamos con los bancos, tienen derecho a que se les pague su seguro social, su AFP, y el funcionamiento de estas radios al embargarlas y al impedir su funcionamiento, además de vulnerar el derecho de la propiedad de nuestro representado, también se está vulnerando y se está tentando contra el derecho y la libertad de expresión. Los montos que nosotros manifestamos el día de ayer, pues van a crecer, porque únicamente hemos analizado siete cuentas que suman montos hasta 116 millones en total, pero cuando tengamos ya finalizadas los análisis de esas otras cinco cuentas, definitivamente que el monto va a crecer. El presidente Saca tiene tres años de no salir del país, para empezar, durante el periodo en que ya no ha sido presidente, durante el tiempo que él ha sido presidente no ha adquirido ninguna propiedad en ningún país del mundo, que no sea en El Salvador. Quiero dejarlo esto bien claro, porque se está diciendo en los medios que el presidente tiene propiedades en Dubái, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.